Amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a este inicio de semana. Saludamos también al ingeniero Paul Carrasco, prefecto de la SUA. Bienvenido, Paul. Hay un tema muy importante que se ha anunciado en los últimos días. El denominado Centro Ecoproductivo Girón, que se proyecta como una mega obra que va a generar y va a constituir un polo de desarrollo a esta zona. No solamente un polo local, sino a nivel nacional e internacional. Bienvenido, Paul. Cuéntenos un poquito sobre este proyecto. Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Buenos días a los ciudadanos y ciudadanas que tengan una buena semana. Desde el año 2007, bueno, un poco antes, 2006, nosotros veníamos diseñando un plan de ordenamiento y de desarrollo productivo de la provincia. Y una de las líneas en la que nos basamos este plan de ordenamiento productivo es el qué sabemos hacer. Y claro, una de las cosas que sabemos hacer los cuencanos y los azuayos es industria. Llantas que circulan por todo el país. ¿Qué familia ecuatoriana no tiene una refrigeradora que se haga en el azuay? En los últimos 20 años, yo creo que todas las casas del Ecuador deben tener por lo menos un metro cuadrado de cerámica que se hace en el azuay. Zapatos que se hacen en Gualaseo. Somos la segunda fuerza productora de zapatos y de calzado en el país. Y así, joyas de Chordelec. Entonces, lo que se definió en el plan de competitividad es lo siguiente. Era necesario primero resolver el problema en Cuenca con respecto al parque industrial y a las industrias que se encuentran regadas en la ciudad. Es decir, el uso del suelo estaba copado y ya no había para dónde crecer. Era necesario, además, diseñar una propuesta alternativa para la industria de la provincia. Además de esto, acompañar con ecodistritos industriales, es decir, lugares o centros industriales específicos y, obviamente, también acompañados de desarrollo de tecnología. ¿El centro productivo, eco productivo, Girón, es la solución justamente? Claro, entonces, ¿cuál es la decisión? La decisión es mover la industria de Cuenca a un lugar que pueda crecer ordenadamente, que es el centro ecoproductivo, que actualmente se declaró en el municipio de Girón 680 hectáreas de uso industrial. De esas, tenemos 83 en la primera etapa y 40 hectáreas en la segunda etapa. Obviamente, la idea es que podamos convertirnos en los próximos 50 años, así está diseñado el proyecto, en los líderes nacionales y, ojalá, incluso de la región andina, en los líderes del desarrollo industrial. ¿Por qué se eligió Girón? Girón, a ver, hicimos un estudio de dos años de trabajo. Girón por el tema de la topografía, luego porque, además, es un nodo de articulación zonal también que está en el plan de competitividad y de producción del gobierno nacional porque tiene una baja densidad poblacional, tiene menos efectos ambientales y, además, indudablemente, los lotes son amplios y grandes. Y también tiene algunas ventajas, como, por ejemplo, que por allí pasa el gaseoducto de Bajo Alto hacia Cuenca, que también es un proyecto que están trabajando los empresarios cuencanos con el gobierno nacional. El tema de las vías de comunicación, ¿cuánto aportan, por ejemplo? Las vías de comunicación, indudablemente, la vía hacia Machal está en perfectas condiciones y, por otro lado, una de las ventajas es que nosotros buscábamos un centro equidistante al puerto Bolívar, al puerto de Guayaquil, al aeropuerto de Guayaquil, al aeropuerto de Cuenca y al aeropuerto de Santa Rosa. Ahora, ¿cuántos puestos de trabajo va a generar este centro ecoproductivo? A ver, en la primera y segunda etapa estamos hablando, Fernando, de 14 mil puestos de empleo directos y 4 mil indirectos. Son 18 mil puestos de empleo. Calculamos que en el proyecto global, porque esto es pensado estratégicamente, estamos hablando de 40 mil fuentes de empleo en 50 años. En las dos etapas, 18 mil fuentes de empleo. Porque además los azuellos somos definitivamente gente creativa y uno de los elementos por los que nos hemos caracterizado ha sido por el tema de desarrollar empleo y, obviamente, como empleo también generamos progreso. Ahora, el tema ecológico, ambiental, ¿cómo se va a manejar? Porque quizás ese es uno de los temores de sectores donde se ubican este tipo de centros industriales. A ver, nosotros determinamos en el Cantón Girón, determinamos 15 zonas. De las 15 zonas, hemos escogido 4, que son ambientalmente las que mejor condiciones presentan. Además de que se llama centro ecoproductivo, precisamente porque tiene características diferentes. Primero, no es que vamos a hacer 660 hectáreas en general, son polígonos. Esto es un modelo del País Vasco que nos hemos traído. Son polígonos de hasta 80 y 100 hectáreas. Primero, cada polígono tiene un 25% de áreas de amortiguamiento, de áreas verdes. Luego, vamos a tener una planta generadora de gas, es decir, de procesamiento de gas. No vamos a utilizar ni diésel ni búnker. El agua, nosotros necesitamos más o menos 34 litros por segundo. Vamos a reciclar el 60% porque el agua, que no se va a utilizar de Girón, sino vamos a tener una planta propia de agua, va a reciclar el 60% para el uso de las industrias. Vamos a tener un centro, un laboratorio, en donde se van a analizar todos los materiales que las industrias utilicen para evitar procesos de contaminación. Vamos a tener, además de esto, un área, un espacio, para control, fundamentalmente, de lo que significa calidad ambiental y emisiones. Es un proyecto con visión de largo plazo y, obviamente, un proyecto que tiende a mejorar la calidad de vida, generando empleo, pero también en armonía con el ambiente. Muy bien. Gracias, Paul. El ingeniero Paul Carrasco, prefecto de la SOI. Habrá posibilidad de seguir hablando de este tema, muy importante, por supuesto, para la provincia y la región. Gracias a Paul Carrasco. Vamos a una pausa. Ya volvemos. Gracias. Gracias.